Señor Presidente, buenas noches. Buenas noches. No es por echarle leña al fuego, pero Junior no pasó, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Carlos Bolívar. Carlos Bolívar. ¡Bolívar! Que nació en Caracas, en un botrero lleno de vacas. Mira, Carlos, había unas gordas y otras placas, y otras llenas de garrapatas. El Bolívar que libertó cinco naciones, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. El mismo Bolívar que creció en Huacanda, al lado de T'Challa. Ese Bolívar que, entre otras cosas, escribió, sin tetas no hay paraíso. Que ustedes y yo sabemos que de verdad sin tetas no hay paraíso. Señor Carlos, ¿cuál es tu pregunta y con esto finalizamos? ¿En verdad que Maduro es tu mejor amigo? Pues hay mucha gente que me relaciona con el presidente, ¿cómo es que se llama? Nicolás Maduro. Y dicen que yo tengo una cercana amistad con él. Pero la verdad es que eso es mentira, pana. Ha llegado Petro, escucha.